Lamentablemente, Julio Preciado tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Por cuarta ocasión en lo que va de este año, el famoso ex vocalista de la banda El Recodo, de 51 años, fue ingresado al hospital y se reporta que su estado es grave. El diagnóstico actual se desconoce hasta el momento. Cabe recordar que la última vez, Preciado fue hospitalizado por problemas respiratorios, una trombosis en la pierna izquierda y una amenaza de embolia cerebral. Mujer transgénero que representa a España en su universo, argumentando que una mujer jamás será igual a un transgénero, lo que generó fuertes reacciones en la comunidad LGBT.